¡Buenas! ¿Cómo le va bien? Espero que estoy yendo bien. Y hoy quiero contarles una anécdota, una pequeña historia. Hace más o menos un año, yo tenía un mouse, era un mouse económico, eso es cierto. Y empezó a fallar, y de un día para el otro dije, bueno, no puedo utilizarlo así. Después empecé a utilizar este mouse, ¿bien? Que yo lo estoy probando y ya no funciona tampoco. Me empezó a dar problemas también en eso, ¿bien? Ese mouse también empezó a dar problemas. El teclado me empezó a dar problemas, ¿bien? Me compré, tuve un tercer mouse, me siguió dando problemas, ¿bien? Hace un tiempo, la cámara, que también va por USB, me empezó a dar problemas. Y prácticamente, incluso los mandos empezaron a dar problemas, empezaron a dejar de funcionar correctamente, a dejar de que me lo reconociera, ¿bien? Es decir, de un tiempo hacia acá, más o menos aproximadamente un año, cualquier cosa que yo conectara en un CV, a la corta o a la larga, empezaba a fallar, empezaba a dar problemas, de hecho. Lo mismo con, es decir, es más o menos hace un año, es cuando empecé a notar, empecé a darme cuenta que el procesador ya no estaba funcionando como debía, ¿bien? Básicamente, que era que la tarjeta de video se me crasheaba, o que me dejaba reconocer, ¿bien? O sea, cuando yo quería darle cierto abuso, empezaba a fallar, ¿bien? Y ese tipo de cosas, ¿bien? Bien. Como ya saben, esa madre murió. Esa madre ya está, esa máquina ya murió, básicamente. Y ahora estuve probando la fuente. Bien, lo que me iba quedando esa máquina, fue la fuente, ese mismo, ¿bien? Bueno, la fuente y los discos. Pero bueno, siempre para, yo cuando pruebo una máquina, cuando voy a probar una máquina, lo que pruebo es la fuente, procesador, madre y RAM. Poca cosa más. Que es lo ideal como para, bueno, para evitar. Bien. Fui a probar la fuente con otra máquina. O sea, con otra madre que yo tenía. ¿Bien? Y ahí fue que me di cuenta, y es que esa fuente particularmente no está dando los voltajes correctos. ¿Bien? Es decir, esa fuente está en fuga, de hecho. ¿Bien? El problema me lo da en 5 volt y en 12 volt, básicamente. ¿Bien? Y por eso yo tengo un cooler, un fan cooler que va a 12 volt, que no prende. ¿Bien? Y cualquier cosa que yo lo ponga, en este caso, por USB, tampoco prende. ¿Bien? Es decir, prende sí, pero si está en 3 o 4 centímetros al mismo tiempo, no. ¿Bien? Y eso es una diferencia de voltajes, básicamente. Es una diferencia, no de voltajes, sino de impedancias. Es decir, que la fuente no tiene suficiente... O sea, los cables no tienen suficiente impedancias como para darle energía a todos. No sucede, básicamente. Eso es algo que me di cuenta ahora, un año después. Básicamente, un año después me di cuenta. En mi caso, me confié, porque yo he dicho, está, bueno... Pasé por alto, ¿bien? No revisé ciertas cosas, ¿bien? Y, de hecho, en este tiempo, he desarmado varias veces la máquina. Y pasé por alto eso, no revisé eso. ¿Bien? Entonces, ahora me estoy dando cuenta de que si yo sigo usando esa fuente con esta máquina, me va a pasar lo mismo. De acá a un par de meses, o de acá a un año, me va a empezar a pasar lo mismo. Seguramente, incluso, me puede llegar a quemar también esta madre. ¿Bien? Entonces, ahora yo, recapitulando un poco, pensando un poco, digo, pude pensar, digo, puede ser que, de hecho, muchos de los problemas que yo tenía asociados con ese procesador, y mucho de lo que yo dije sobre ese procesador, de los problemas que me daba ese procesador, a mí, puede estar asociado con el voltaje también. porque puede ser que, en algunos momentos, cuando a mí me falla, cuando se me crashea el procesador, o cuando me deja de dar la potencia correcta la gráfica, sea porque esté, o los voltajes de la fuente, esté por debajo de lo que me tendría que dar, y por la impedancia que me da, de que tenía que darme, o por encima, de hecho, porque si yo digo, considero que para mí, o sea, yo pienso que esa fuente está en fuga. Muchas de esas cosas que yo, muchas de esas cosas que yo dije acerca del procesador, de hecho, pueden estar, de hecho, ahora que me puse a pensar, de hecho, todo cierra, todo cierra. Puede estar asociado a ese voltaje. ¿Bien? Entonces, yo en mi caso lo aprendí de la forma, de la peor forma que es, que básicamente es que me cargué una madre. ¿Bien? O me cargué un procesador. Realmente, no sé si solamente me cargué el procesador, o si la madre también está mal. ¿Bien? El problema es que para probar si lo que estaba mal realmente es la madre, tendría que conseguir un procesador de las mismas características, y no sé si voy a conseguirlo. Pero bueno, el procesador como mínimo me lo cargué. El hecho de, que yo te digo, lo que yo digo que es, la, el hecho de que estuviera calentando, sobrecalentara el procesador, puede ser por eso, puede ser, porque en algunos momentos el procesador, o sea, los coolers dejaran de funcionar, y yo no me di cuenta, entonces, ahí es cuando levantaba, empezaba a levantar demasiada temperatura el procesador. ¿Bien? Porque los coolers dejaban de funcionar, porque estaban funcionando mal los 12 volts. ¿Bien? O puede ser, de hecho, que en algún momento, los voltajes que llegan al procesador, de hecho, fueran más altos de lo que debían ser, y estuvieran, se estuvieran, estuviera, sobrecalentando el procesador por un exceso de voltaje. ¿Bien? O en este caso, o de imperancia, en algún caso también, podría ser también, pero yo pienso más que más por el voltaje. ¿Bien? Entonces, yo pienso que muchos de los problemas, ahora, recién ahora, estoy cayendo, y por ahora, me doy cuenta, de que muchos de los problemas que yo tenía, en el último año, asociados, a esa madre, que yo le he dado, en ese momento, yo le echaba la culpa, a la madre, de hecho, pueden, de hecho, pueden haber venido a la fuente. ¿Bien? Y yo así, si hace un año, me hubiera dado cuenta, cuando se me quemó el primer mouse, o cuando se me quemó el segundo mouse, que, lo que podía estar falleciendo, en realidad, era la fuente, porque, de hecho, a mí, en ningún momento, se me cruzó, por la cabeza, que podía ser la fuente, me hubiera evitado muchas cosas, me hubiera evitado quemar, otros dos mouse, y me hubiera evitado, de hecho, yo pienso que, a día de hoy, tener que, haber descartado una madre, básicamente, es decir, a día de hoy, que tenga que estar cambiando, una máquina, haber dejado de utilizar una máquina, porque se me quemó el procesador, es algo que no, que me podía haber evitado, si yo, si en su momento, me hubiera dado cuenta, que en realidad, las fallas estaban en la madre, ¿no? Entonces, ¿a qué vengo yo con todo este cuento? ¿Bien? Y es que, muchas veces, nosotros, decimos, oh, qué porquería es esto, ¿bien? Tenés un mouse barato, tenés un mouse, y, o algo, no sé, una cámara, o un cable, o lo que sea, que es barato, y te da problemas, y vas a decir, oh, qué porquería que es esto, y lo tirás, y seguís con otra cosa, y capaz que, ahí, en ese momento, cuando te ves una vez, dos veces, tres veces, ahí tendrías que pensar, en realidad, es que, habría, quizás tendrías que revisar, toda la máquina, ¿no? Entonces, en ese momento, llevarla a un técnico, ¿bien? Yo lo que debería haber hecho es, si yo si me hubieras dicho, seguramente, el problema es que, yo me confié, por el hecho de que es mi máquina, ¿bien? Pero si a mí una persona, me contara más o menos, esto que yo te conté, de que el hecho de tener ese mouse, que te dejó de leer, compraste otro, y al poco tiempo, le pasó lo mismo, yo en ese caso, lo que le digo, es hacer una realización, de la máquina, ¿bien? En ese caso, lo que se hace es, se hace una prueba, se hace un estrés de video, se hace un estrés de, a la memoria, se revisan los voltajes, de la fuente, se hace un chequeo general, a la máquina, y, se, finalmente, se fijan realmente, si en realidad el problema, no está en la máquina, ¿bien? O se cambia el sistema operativo, o se hace un montón de cosas, ¿bien? Cosa que en mi caso, yo no hice, yo tenía, eso lo tenía hecho yo, hace un año, ¿bien? Ponerme, revisar, cada uno de esos componentes, que ya les digo, que es, la mother, el procesador, la RAM, la fuente, los discos, también, se hace un estrés, a los discos, se hace, una prueba de rendimiento, a los discos, se hace un montón de cosas, y se, se, se determina, cuál es el, cuál es el problema, ¿bien? y yo me salió, yo me podía haber evitado, el hecho de que ahora, ahora tengo que arreglar eso, ahora, ahora, ya, ya no puedo arreglarlo, en este caso, ya está, en este caso, ya me cargué, el procesador, básicamente, ya me cargué, tres mouse, ya me cargué un procesador, y, no sé, y no sé, qué cosa más puede estar fallando, de hecho, este mouse, que es PC2, de hecho, por ejemplo, este mouse es PC2, y ya, de hecho, está funcionando mal, también, está empezando, no está, no funciona del todo bien, de hecho, tampoco, porque, el que era uno, también, el PC2, también lleva, estos PC2, y el PC2, también funciona con 5W, ¿bien? Entonces, creo que, de hecho, esto funciona con 5W, y con 12W, también, lleva ambas líneas, pero, también, pero funciona, básicamente, funciona con 5W, ¿bien? Entonces, eh, incluso, tengo un teclado, que también, que es PC2, es un teclado, bastante bueno, de hecho, y también, está empezando, está empezando a fallar, está empezando a dar problemas, ¿bien? eh, y por eso, más que nada, más que nada, también, es por eso, por el hecho de que, no era solamente, lo que era, se ve lo que estaba fallando, estaba funcionando mal, que si no, que PC2, también, funciona, o sea, cosas que yo tengo, que son PC2, también, funcionan mal, funcionan mal, y el propio pesador, y otras cosas, yo llegué, yo llegué a la promoción, esta, muy tarde, me tenía que haber dado cuenta, yo pienso que, en realidad, esto, yo me tenía que haber dado cuenta, mucho tiempo, me tenía que haber dado cuenta, antes, bien, en este caso, por pasar por alto, esas cosas, que estaba viendo, o sea, estas cosas me estaban pasando, por confiar, por confiarme, en decir, bueno, está, el mouse que me compré, era malo, y se rompió, bien, es que, ya le digo, es que, me pasa esto, de que, al fin y al cabo, por, la fuente, por no revisar la fuente, o por no, chequear de la forma correcta, la fuente, porque yo la fuente la revisé, en su momento, yo la fuente la revisé, y estaba bien, pero tenía, no chequeé bien, los voltajes, la empedancia, tipo cosas, no le hice un estrés, para, hice una revisación rápida, bien, siempre que la hice, eso fue una revisación rápida, bien, y al fin y al cabo, pasé por alto, ese tipo de cosas, y, al fin y al cabo, me estoy dando cuenta, de que, fui un tonto, al fin y al cabo, no, no te digo, con eso no te digo, que, tú tengas que saber, todo esto que yo sé, pero, a lo que me refiero, es que, si tú ves que, tu máquina, empieza a fallar, empieza a dar problemas, y, otra, otra, otra cosa, que la gente, le suele echar la culpa, es el sistema operativo, bien, no, que el Windows, me está dando mal, y anda lento, que sé yo, y que sé cuánto, y me, no me gusta, la gente, muy fácil, le echa la culpa, la echa la culpa, el sistema operativo, y no, muchas veces, por experiencia personal, debo decirle, que la mayoría, de las veces, cuando tú le echas, o cuando la mayoría, de la gente, le echa la culpa, del sistema operativo, no es culpa, del sistema operativo, el problema, está en el hardware, bien, entonces, cuando tú tenés, porque yo he probado, a ver, no soy defensor, de Windows, ni mucho menos, bien, pero yo sé, que son sistemas operativos, que trabajar, mientras que, tú tengas, un hardware, un hardware, adecuado, para el sistema, va a funcionar, muy, muy bien, entonces, la mayoría, de las veces, cuando, la gente, le echa la culpa, el sistema operativo, bien, gran parte, de esas veces, es, bien asociado, en realidad, al hardware, inventando su software, bien, que tengas, que te ande mal, o que te ande lento, porque tengas poca memoria, o porque el procesador, sea lento, bien, o porque tengas, de hecho, o porque tengas, algún componente, que se está fallando, bien, podés tener, eh, eh, podés tener, el, el disco, el, perdón, el teclado, el mouse, o algún componente, otro similar, en corto, o que esté, en falso de contacto, o alguna cosa, y eso, eso, te funcione, te esté, dando problemas con el sistema, o muchas veces también, por el mal uso, por el no saber utilizarlos, bien, entonces, no es por, defender Windows, porque de hecho, no soy una persona, particularmente, un fanático de Windows, sino que de hecho, soy un usuario, de Linux, bien, o sea, mayormente, si fuera por mí, utilizaría Linux, todo el tiempo, pero, a veces, tenés que ponerte, en mi caso, soy consciente, trato de ser imparcial, también, bien, por más que yo no utilice Windows, o que no sea, mi sistema, predilecto, también, tengo que poder reconocer, que, es un sistema, es un buen sistema, por más que a mí, particularmente, no me guste, bien, y yo le digo, que la mayoría de veces, me he encontrado, muchas veces, la gente, los errores, que le achaca, al sistema operativo, muchas veces, son errores de hardware, bien, es cierto, tienes, también es un sistema, que tiene sus problemas, tiene sus vueltas, pero, muchas veces, yo le digo, muchas veces, lo que la gente, le achaca, al sistema operativo, en realidad, no es problema, al sistema operativo, bien, es como, más o menos, lo que yo le decía, recién, yo le estaba echando la culpa, al mouse, cuando en realidad, el problema era la fuente, bien, entonces, en ese caso, muchas veces, es, primero que nada, la opción sería, no, no tomar, decisiones a la ligera, cuando, tú, tú, si tú notas, que, los componentes, ciertos componentes, empezaron a fallar, capaz que te conviene, parar un poquito, y decir, bueno, pero, y si el problema no es ese, y el problema es otro, bien, obviamente, si tú no sos un técnico, lo mejor, es llevárselo a un técnico, bien, mi caso, yo le digo, es que, cuando las personas, venían con decir, ok, no, me están dando mal, me están dando lento, me da este problema, y este otro, yo más o menos, lo que siempre, lo que nosotros tratamos de hacer, en el momento, era hacer eso, ok, hacer un chequeo general, que se llama, que se le hace a la máquina, que es probar procesador, fuente, memoria, los puertos, se hace estrés de discos, se prueba, un montón de cosas, y ahí recién, dar una opinión, bien, o sea, y ahí recién, dar un diagnóstico, bien, y esto, en sí mismo, esto creo que ahora sí sería todo, bien, ahora sí, hasta luego, lo que pasa es todo,